estirpación del vaso. Básicamente lo que hay que hacer primero es liberar los ligamentos que unen al vaso que tiene con el ángulo esplénico del colon, después con el estómago, con la curvatura mayor hacia arriba. Aquí se está abriendo la transcavidad de los epiplones, aquí tienen el transverso, se ha levantado el epiplón y una vez que uno abre esta partecita ya empiezo a ingresar en esa transcavidad de los epiplones. Bien, aquí estamos liberando el ligamento esplenocólico, separándolo y después vamos subiendo y aquí ya tenemos el epiplón y el ligamento gastroesplénico y estos vasos se llaman vasos cortos. Esto es importante, son ramas de la esplénica que van a dar irrigación a la curvatura mayor del estómago. Se sigue seccionando los vasos cortos y ya queda expuesta en la parte posterior la cola del páncreas con la arteria esplénica. Una vez que ya tenemos esto así expuestos, se produce a la ligadura de la arteria esplénica. Hay que identificar bien la arteria esplénica, sobre todo en patologías como PTI, PTT, lo primero que hay que hacer es ligar la arteria esplénica. Esta es una maniobra, aquí tienen el hígado, el estómago, este es el vaso que se ha extraído, el vaso estaba acá y uno introduce en la mano y una vez que ya tiene más o menos liberado todo, todo jala esto y lo puede exteriorizar. Ya aquí afuera es un poco más sencillo de realizar la operación. Aquí tienen el páncreas. Una vez que ya tenemos liberados los vasos cortos, se ha ligado a la arteria esplénica, entonces aquí atrás, en el trasluz, se ve la vena. Entonces volteamos el vaso para poder exponer por la parte posterior la vena esplénica, que suele ser mucho más gruesa. Se le pasan los hilos a la derecha, a la izquierda, ya ustedes están llevando técnica quirúrgica para la extirpación de los órganos, hay que tener control del perículo vascular. Hay que procurar no lesionar la cola del páncreas para evitar fístulas de líquido. Una vez que ya ven acá la arteria ligada, la vena ligada, aquí tienen la cola del páncreas, ya se puede extirpar el vaso. Normalmente siempre se coloca un dren de algún tipo, por si acaso hay fuga de líquido pancreático o sangrado, que es más raro. Entonces la operación en el vaso se llama esplenectomía. La patología quirúrgica del vaso, la principal causa de esplenectomía en los hospitales es el trauma esplénico. O sea, la principal causa por la cual extirpamos vasos es trauma esplénico. En los servicios quirúrgicos, la esplenectomía programada o electiva se realiza como tratamiento coayudante en problemas hematológicos, sobre todo PTI, púrpura trombocitopénica idiopática, y más raro, púrpura trombocitopénica trombótica. Las indicaciones para esplenectomía son muchas, pero en realidad, básicamente, primero traumas, ¿no? Y segundo, PTI. Esas son las principales causas de esplenectomía. Pueden haber trastornos de glóbulos rojos, ¿no? Como la esferocitosis, las hemoglobinopatías, células falciformes, ¿no? La talasemia, el sickle cells, ¿no? Y algunas anemias hemolíticas autoinmunitarias también, ¿no? Trastornos plaquetarios, aquí están la PTI, el PTT, ¿no? Esto lo han llevado a ustedes en hematología, el tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática básicamente es médico. Hay que utilizar corticoides, se puede llegar a utilizar inmunosupresores, ¿no? Y cuando ya no da resultado, hoy empieza a desarrollar ya un cushing iatrogénico muy marcado, etcétera. Entonces, la esplenectomía se puede intentar con fines coayudantes al tratamiento, ¿no? Trastornos de glóbulos rojos más raros, leucemia, linfomas, enfermedades de hosien son más raros, ¿no? Y cosas más raras. La púrpura trombocitopénica idiopática, el PTI, enfermedad causada por anticuerpos de tipo IgG, antiplaquetarios circulantes, y sabemos que el vaso es el principal lugar de destrucción de plaquetas, ¿no? Y de síntesis de anticuerpos por el sistema retículo endotelial. Es idiopática, paciente que cursa con equimosis, petequias, gingivorragia, pérdidas de sangre por vio vaginal, hematuria, sangrados digestivos, diagnóstico de plaquetopenia usualmente menor de 100.000. Si ustedes se acuerdan de su clase de hematología, hay pacientes que pueden cursar con 80.000, etcétera, y no sangran porque hay ese concepto de calidad de plaquetas, ¿no? Pero generalmente PTI debajo de 60 ya son ya sintomáticos y probablemente hay que mejorar el tratamiento, gingivorragia, petequias, ¿no? El PTI tratamiento, oligosintomáticos no necesitan tratamientos, los, ¿no? Los que no, no hay que asustarse necesariamente, la cifra de plaquetas no es la que va a indicar la cirugía, básicamente hay que esperar. Tratamientos corticodias, la estrictomía para los pacientes que no responden al tratamiento médico y se logra remisión entre el 60 y el 90 por ciento de los casos. Acceso esplénico es otra causa, ¿no? Por la cual habría que intentar hacer algo en el vaso. El vaso a la larga es un filtro, ¿no? Un filtro que destruye hematíes, pero también filtra sangre. Entonces una sepsis puede llevar gérmenes al vaso, ¿no? Y empiezan a hacer abscesos, ¿no? Generalmente en los cultivos se aísla estafilococos en 20 por ciento de casos, salmonella más raro, 15 por ciento, esterichacoli 10 a 15, estetococos 10 por ciento, enterococos, ¿no? Y en la tomografía se observa lesión llena de líquido y ocasionalmente gas, ¿no? Ven, acá tienen ustedes un vaso con un acceso, acá está PUS, ¿no? Parece leche condensada, ¿no? Ahora, una alternativa es drenaje percutáneo y colocar drenajes en forma percutánea, ¿no? Con radiología intervencionista, más o menos el 75 por ciento de casos se puede resolver. Lo que pasa es que no siempre contamos con radiólogos intervencionistas que pueden realizar este procedimiento. Así que muchas veces tenemos que recurrir a la esplenectomía. La púrpura trombocitopénica, trombótica, ¿no? Es otra de las patologías más frecuente en mujeres entre los 30 y 40 años de edad. Las manifestaciones clínicas, trombocitopenia, fiebre en el 50 por ciento de casos, alteraciones neurológicas diversas, de todo puede pasar, desde cefaleas, ¿no? Trastornos visuales, alta axia, síncope, confusión, parecias y sartias, afasia, convulsiones, etc. Insuficiencia renal, generalmente presentación aguda, ¿no? Todo esto de acá, cuadro agudo, anemia hemolítica, microangiopática y puede ser causa de dolor abdominal también, ¿no? Las causas pueden ser familiares, ¿no? Relacionadas a la ARANTE-S3, que es una enzima metaloproteasa y de causas no familiares por el desarrollo de anticuerpos IGI contra proteasa adquisoria, el factor del POMP y Lebran, ¿no? Respuesta al tratamiento médico, aproximadamente 80 por ciento de veces. Rara vez hay que hacer, como les decía, esplenectomía por PTT. Bien, entonces tenemos básicamente en vaso que la principal causa de esplenectomía es la traumática y después en enfermedades también es PTI. Hoy se acostumbra a realizar esplenectomía por vía laparoscópica, ¿no? La vía es de media traumática, entonces se logran muy buenos resultados. Menos mal que el PTI, eso es pregunta a veces de muchos exámenes, ¿no? El PTI generalmente cursa con vaso chico, ¿de acuerdo? Con vaso chico. Bien, vamos a pasar a la patología quirúrgica del hígado. Bueno, ya los hígos tenían esta observación, ¿no? Prometeo, que era amigo del hombre, robó el fuego de los dioses para regalárselo a los humanos, ¿no? Dentro de muchas de esas cosas que parece que Prometeo era muy rebelde, entonces Zeus lo castigó, ¿no? Ordenó que fuera encadenado, dice, ¿no? A los montes, al Cáucaso. Y todos los días venía un águila y comía su hígado, ¿no? Y como él era inmortal, entonces su hígado volvía a crecer cada noche y el águila volvía a comerse lotería, ¿no? Y esto de acá un poquito es para ilustrar la tremenda capacidad regenerativa que tiene el hígado que vamos a ver a lo largo de esta clase, ¿no? Y el programa de trasplantes hepáticos en Lima, en salud, se llama el programa Prometeo, justamente, ¿no? Entonces, es probable que sea el órgano de capacidad regenerativa más veloz que hay en el cuerpo. Y ahí hicimos esta revisión de la circulación fetal, ¿no? Recuerden que la sangre entra por la vena umbilical, por el ligamento redondo, se dirige hacia el hígado. De ahí, en etapa fetal, pasa directamente hacia la cava inferior, ¿no? A través del conducto venoso de arancio. Y después de ahí, la circulación sistémica y regresan por las arterias umbilicales, ¿no? Las arterias umbilicales, que son dos. Acá también está con un poquito más de aumento para que ustedes recuerden. Tiene que ver mucho con la patología que vamos a revisar del hígado. El hígado, bueno, se localiza en el epigastrio y en el hipocondrio derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Recordemos que incursiona la cúpula diafragmática hasta el cuarto espacio intercostal derecho, ¿no? Esa es la proyección. Y aquí tienen el ligamento redondo, ¿no? Y el falciforme, ¿no? El lóbulo derecho del hígado, el lóbulo izquierdo. Nuevamente, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. ¿De acuerdo? Esto en la vista posterior. Aquí viene la vena cava, ¿no? La vena cava inferior. Bien, el hígado es, digamos, uno de los territorios que marcan la diferencia en los servicios quirúrgicos. Yo he estado en algunos conversatorios los días domingo como generalmente organiza la Universidad Nacional de Trujillo. Y en términos generales, desde hace mucho tiempo, acá en Chiclayo, el hospital de salud tiene mayor nivel que los hospitales de Trujillo. ¿Por qué? Porque se realiza cirugía más compleja, tanto de cáncer como de otras. Y el hígado marca la diferencia entre un cirujano y otro, ¿no? Estas ya, digamos, son las ligas mayores, ¿no? Esta es la liga 1 y el resto es la liga 2. Cuando uno ve un hígado, uno ve una tremenda masa de órgano compacto y con la justa logra diferenciar los lóbulos derecho e izquierdo. Y después no llama la atención nada más, ¿no? Pero en realidad, el hígado tiene una segmentación importante que todo cirujano debe de... No todo, sino que básicamente aquellos que nos dedicamos a este tipo de cirugía hay que conocer. Y uno tiene, como se llama, más o menos esto visto, ¿no? A ver, ¿alguien me está jugando malas pasadas? De repente uno hackea. Bien, entonces el hígado derecho y del hígado izquierdo es otra diferenciación. Y es como si fuera el pulmón. Hay una segmentación del hígado, ¿de acuerdo? Y esta segmentación es bastante constante. Entonces uno conociendo esta segmentación va a poder diferenciar los diferentes segmentos hepáticos. Y esto es lo que causa, digamos, la posibilidad de... Bueno, hay que borrarlo. Gracias. 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 Doctor, doctor, ¿me escucha? Doctor, estaba tomando apuntes en mi tablet en la pantalla y no sabía que se rayó y lo rayé mientras usted estaba dando la ponencia. No sé si me puede habilitar para borrarlo, porque al momento que quise borrarlo, se me fue el internet. Sí, sí se puede borrar. Tienes que, en donde te dice para anotar, hay una... Sí, pero creo que lo ha quitado el doctor porque no me aparece. Sí, ya está. Ahorita lo borró. Sí, como ya saliste, ya se quedó ahí y ya no lo vas a poder borrar, creo. Sí, no se puede borrar. Espírate. Rayos. En todo caso vuelvo a compartir pantalla, doctor. Salga y vuelvo a... Se pone borrado. Sí, ya está. Ya, ok. Ya lo borré. Ya. Sí, doctor, disculpe. Ok, por lo menos estás tomando nota, ¿no? Uf, uf, buena noticia. Bien. Entonces, cuando vemos el hígado, jóvenes, vemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Eso es lo que también les han enseñado ustedes en anatomía, ¿de acuerdo? Lóbulo derecho, que es mucho más grande que el lóbulo izquierdo. Pero desde el punto de vista quirúrgico tenemos dos hígados, el hígado derecho y el hígado izquierdo, que no es lo mismo, ¿ya? O sea, una cosa es lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y otra cosa es hígado derecho de hígado izquierdo. ¿Cómo sabemos de dónde es, de dónde a dónde es derecho y de dónde a dónde es izquierdo? Presten, tomen nota. Uno ubica el lado izquierdo de la cava inferior, ¿de acuerdo? Están viendo mi puntero, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Y de ahí trazan una línea que vaya al centro del lecho vesicular. Acá está la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Y acá en el centro. Primero, si trazan ustedes una línea, lo que está hacia la izquierda es hígado izquierdo. Y lo que queda hacia la derecha es hígado derecho. ¿Se entendió esto? El lado izquierdo de acá, también visto por abajo, hacia el centro del lecho, uno parte esto de acá y hígado izquierdo del hígado derecho. ¿De acuerdo? Ustedes van a ver de que el lóbulo cuadrado, que está aquí, queda para el lado izquierdo, ¿no? Y el lóbulo caudado sí queda ahí atrás. El lóbulo caudado es el segmento uno. O sea, no es... Y que, bueno, pertenece hacia el lado izquierdo, pero en realidad está acá aisladito solito el lóbulo caudado. ¿Entendieron esto? ¿Sí? ¿Repito? No. Ya, perfecto. Entonces, si es que uno traza una línea del lado izquierdo hacia el centro de la vesícula, queda el lóbulo derecho acá y el... Perdón, el lóbulo es esto, ¿ya? Entonces queda el hígado derecho y el hígado izquierdo, ¿de acuerdo? El hígado. Fue Cuinot quien hizo esta segmentación, ¿no? Y gracias a él se le debe gran parte de los conocimientos de la cirugía del hígado. Entonces, una vez que hemos hecho esto, perfecto, tenemos delimitado esto. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, el lóbulo izquierdo, ¿de acuerdo? No estoy hablando del hígado izquierdo, sino el lóbulo anatómico izquierdo, lo dividen por la mitad, una parte superior y otra parte inferior, ¿de acuerdo? Y nos vamos para el lado derecho, aquí en el lado derecho. En el lado derecho, igualito, todo el hígado lo dividimos en dos, por la mitad, ¿de acuerdo? Y trazamos una línea que vaya desde el lado derecho de la cava, lado derecho de la cava, hasta el punto medio de la punta del hígado acá con el lecho vesicular. Trazamos otra línea acá y este en el centro. Entonces, el hígado así queda dividido ya en ocho segmentos, ¿de acuerdo? El segmento es uno, es el que está atrás, el lóbulo caudado, ¿se acuerdan, no es cierto? Lóbulo caudado atrás, ese es el uno. Después aquí tenemos el dos, el tres, este es el cuatro, el cuatro, cuatro hacia arriba cuatro A, hacia abajo cuatro B, pero este es el cuatro. Después viene cinco, seis, siete y ocho, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Repito, no. Doctor, o sea, está basado a la división quirúrgica. Esto es la división quirúrgica, pero esto de acá, estas líneas, no están dibujaditas, ¿no? Dios no quiso ponerle dibujitos ahí al hígado, como el pulmón que tú ves, los segmentos. Aquí en el hígado los tenemos que dibujar, ¿de acuerdo? Cuando estoy operando yo, busco este puntito, busco este puntito y con mi eletro, marco, marco. Entonces, todo lo que me queda acá es mi hígado izquierdo y todo lo que queda acá es mi hígado derecho. Después agarro esta partecita y si es que tengo que sacar uno y no los dos, entonces igual parto por la mitad. La parte superior es el dos, la parte inferior es el tres. Esta partecita que queda entre el ligamento falciforme y esta línea es el segmento cuatro. Después que este de acá, el cinco, seis, siete y ocho. ¿Cómo se reparten esto? Ya sabes, desde este puntito a este extremo, la mitad de aquí parto. ¿Hacia dónde? Hacia el lado derecho de la cava. Parto así, ya me quedan los segmentos laterales y los mediales. Y esto lo divido por la mitad y ya me quedan cinco, seis, siete y ocho. ¿Sí? Sí, doctor, disculpe, la línea que va desde la cava inferior a la vesícula, ¿esa tiene algún nombre? Sí, esta es la línea medial, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Esta línea aquí es de la divisoria entre el hígado derecho y el hígado izquierdo, ¿bien? ¿Y por qué razón? ¿Y por qué razón? ¿Por qué? Porque coincide, coincide muy bien con, en el hígado, el hígado entra la sangre por la arteria hepática y por la porta por abajo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero de ahí pasa hacia la cava inferior. ¿Y cómo? Con tres venas suprahepáticas. Es decir, una vez que la sangre entra al hígado, ¿por dónde sale? ¿Por la puerta? No, no. La puerta es una vena de entrada, no es de salida. Entonces, ¿por dónde sale la sangre del hígado? Por las venas suprahepáticas. Tenemos tres. Generalmente, la medial con la izquierda se unen al momento de desembocar, ¿ya? Pero hay dos, la medial y la izquierda. Y la derecha, sí, generalmente va separado. Entonces, justamente va a coincidir esas líneas, miren, con la presencia de las venas suprahepáticas. Es decir, aquí tenemos el cemento, la vena suprahepática izquierda, que generalmente corre entre el 2, 3 y el 4. Aquí viene, ¿ya? El 2, 3 para un lado y el 4. Y aquí ven también 2, 3 y aquí el 4. Y aquí corre la izquierda. Y la medial justo cae en la línea esa de ahí, ¿de acuerdo? La medial. Y la suprahepática derecha justo va en esa línea que divide los segmentos 5 y 8 del 6 y el 7. Entonces, yo ya, imagínense, jóvenes, de que ustedes van a operar un panetón, ¿de acuerdo? Y ustedes por fuera ven un panetón, no saben qué cosa está ahí adentro, pero ahí el panadero le puso más pasas para un lado y frutas y al otro lado lo hizo sin frutas ni pasas. ¿Cómo saber dónde están las frutas y pasas? Ahí tienen que tener un tomógrafo ahí para señalar y después cortarlo. Algo parecido, ¿no? Entonces, igual acá, entonces esto es que matiza la suprahepática izquierda, ¿no? Corre entre el 2, 3 y el 4, separando más o menos por ahí, ¿ya? Uno lo busca. Y entre el 4 y el 5 y el 8, la medial. Y la derecha corre entre los segmentos 5 y 8 y entre el 6 y el 7, ¿de acuerdo? Entonces, ya más o menos por ahí uno puede ya ir viendo, si yo quiero encontrar cada vena, entonces, ¿por dónde tengo que cortar? ¿De acuerdo? ¿Por dónde tengo que cortar? Entonces, ¿y por qué razón es importante esto, no? Este es un paciente, miren, operamos en el año 2006, ¿no? Miren, este es el hígado. Una incisión enorme, por supuesto, una subcostal bilateral, ¿no? Aquí hemos cortado el ligamento falsiforme. Y aquí este paciente tiene un cáncer en el lado derecho. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Miren, ve, hemos trazado desde la cava en el lado izquierdo, acá está la vesícula biliar, hemos trazado una línea y después hemos hecho la resección y le hemos quitado todo el lado derecho. Y esto es lo que queda. Queda el lóbulo izquierdo con el cemento 2 y 3 y este es el 4. Y después hemos sacado todo el resto del hígado, un huecazo, ¿no? Enorme. Este es uno de los primeros pacientes que hemos hecho resección y curado de un hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa hay que...? Esto de acá cualquier cirujano no lo puede hacer. Esto ya decía otro tipo de cirugía, por eso les decía. Yo operaba estómago por muchos años y estómago es una cirugía que lleva bastante tiempo. Y al pasar de estómago, de operar páncreas, bueno, páncreas, tectomías, a operar hígado, en realidad era más complicado pasar a hacer hígado. Y después, cuando uno aprendió a hacer hígado, resulta que es más sencillo operar un hígado que operar un páncreas. Operar un páncreas es más difícil en términos generales, ¿ya? Entonces, sin embargo, esto no es, pues, dominio de muchos. ¿Y qué es lo que hay que saber? Básicamente, anatomía. Anatomía, ¿de acuerdo? Bien, así como hemos hablado del vaso, no hemos hablado de todas las enfermedades del vaso, pero ¿cuáles son las enfermedades quirúrgicas del hígado, no? Las enfermedades quísticas, que pueden ser quistes simples, múltiples, parasitarios, neoplásicos, otros, los quistes. Después tenemos los accesos hepáticos. Después los tumores hepáticos, que los hay benignos, malignos. Y la mayor cantidad de tumores en el hígado son metástasis. Pregunta de exámenes de todos lados, ¿no? ¿Cuál es el tumor más frecuente en el hígado? Son los tumores metastásicos, ¿ya? Esos más raros son los tumores malignos y más raros también los benignos. Aunque vamos a ver esto de acá. Y otra cirugía también, en los casos de cirrosis e hipertensión portal, que está muy asociado al trasplante de hígado. Bien. Las enfermedades quísticas hepáticas, ¿no? Los quistes son bolsas cerradas con una membrana propia que se desarrolla normalmente en una cavidad o estructura del cuerpo. La mayor parte de quistes son asintomáticos e incidentales. Son muchos los pacientes que consultan asustados con una tomografía o una ecografía donde le han encontrado un quiste, ¿no? ¿Y cuánto mide? Mide 2 centímetros, 3 centímetros, etcétera, ¿no? Y vienen asustados al cirujano, ¿no? En términos generales la mayoría son congénitos, 5% de la población. Es decir, debe de haber dos de ustedes, tres de ustedes, ¿no? De 75 alumnos, tres deben de tener quistes en el hígado, ¿no? Y no más del 10 al 15% de estos pacientes son sintomáticos. ¿Cuándo dan síntomas? Cuando es muy grande. Cuando es muy grande da sintomatología, ¿no? Si son pequeñitos no causan. Entonces los quistes pueden ser simples, múltiples, parasitarios, neoplásicos, etcétera, ¿no? Los quistes hepáticos simples, la clasión quística más frecuente, 10% de la población, 5-10%. Son restos de conductos biliares y hiperplásticos excluidos, congénitos. Hay epitelio del quiste, secreta un líquido similar al plasma. La mayoría son asintomáticos. Los grandes pueden causar dolor por distensión de la cápsula de glissone. Puede dar sensación de masa epigástrica y puede hacer compresión extrínseca de órganos vecinos. Sobre todo del lado izquierdo, crecen tanto los quistes hepáticos que comprimen el estómago. Entonces dan sensación de llenura precoz, ¿no? Se diagnostica por ultrasonido y por tomografía. Se visualizan como imágenes redondeadas o ovaladas. De pared fina, infrecuentemente sectadas, sin calcificaciones, sin comunicación con la vía biliar. Algunos que son muy grandes podrían horadar la vía biliar, pero miren el tamaño de este quiste hepático simple. Prácticamente, si uno ve algo así, está afectando. Aquí se ve el surco entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué segmento se está afectando este quiste hepático? ¿Alguien que me responda? ¿Nadie? Estaría afectando entonces el 4, el 5, 6, 7 y 8, ¿no es cierto? Casi todo el lado derecho. Prácticamente queda el 2 y el 3, el 1, no sabemos, pero acá está más o menos si no a el 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y las paredes son epitelios simples. ¿Cuál es el tratamiento de los quistes simples? El tratamiento podría ser un tratamiento no quirúrgico, que es la aspiración percutánea, percutánea, instalación de alcohol absoluto y nueva aspiración. Exito en el 80%. ¿Cómo se llama? Apina, ¿no? Aspiración percutánea, instalación de alcohol absoluto y nueva aspiración. Es decir, lo pulsamos, lo aspiramos, le inyectamos alcohol absoluto, esperamos ahí unos minutos y después sacamos nuevamente todo el alcohol. El alcohol va a ser una necrosis del epitelio y lo va a reducir. ¿En qué porcentaje debería dar resultado? 80%. Nunca he visto algo así en Chiclayo porque simplemente no tenemos este radiólogo intervencionista que haga estas cosas. Entonces, acá en Chiclayo normalmente ¿qué hacemos? Hacemos tratamientos quirúrgicos, tanto abiertos como laparoscópicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fenestración amplia. Fenestrar es crear una especie de ventana, ¿de acuerdo? Fenestrar o marsupializar. Consiste, esto es como un gran globo y le sacamos una parte grande de ese quiste, y lo estirpamos y lo dejamos abierto, ¿no? Y una vez dejado abierto ya tiene comunicación con el peritoneo y ya la circulación del líquido peritoneal lo logra erradicar. ¿De acuerdo? Entonces, la fenestración es la estirpación de la pared superficial del quiste dejándolo ampliamente abierto hacia el peritoneo. La recurrencia debe ser menor del 5%. ¿Entendieron esta parte? Doctor, disculpe, o sea, y con la cápsula del quiste, ¿cómo harían? O sea, como que lo pinchan primero y drena el agüita y después sacan la cápsula o cómo es el procedimiento, disculpe. ¿En cuál? ¿En la aspiración o en el tratamiento quirúrgico? Quirúrgico. Ya, mira, imagínate que tú tienes un tupper, ¿ya? Un tupperware, un tupper, ¿ya? Y cuando está con su tapa es el quiste que está ahí abierto, ¿de acuerdo? Para darle tratamiento le tienes que sacar la tapa al tupper, ¿de acuerdo? Y lo dejas así abierto. ¿Me entiendes? Lo dejas sin tapa. Y el líquido, como es similar al suero, va a estar en contacto con la cavidad peritoneal, ¿de acuerdo? Y entonces el líquido que se forme va a ir hacia el peritoneo y el peritoneo a su circulación de líquido peritoneal. O sea, la idea es que no se forme nuevamente un quiste, es decir, que no quede cerrado y vuelva a hacer recurrencia. Esto es como un globo que tú le sacas una parte del globo, le cortas. Ahora, ¿qué hacemos en los quistes múltiples? Entonces, está asociada a la enfermedad poliquística del hígado y también está asociada a la enfermedad fibroquística, por supuesto que es sistémica, saben de que esto afecta a los pulmones, los riñones y un montón de órganos, ¿no? Entonces, es congénita, usualmente asociada a la enfermedad poliquística renal autosómica dominante. Puede tener varias presentaciones como quistes dominantes, distribución lobar o cementaria o difusa, ¿no? Ahora, algo que la enfermedad poliquística renal, ustedes ya han visto en nefro, puede llevar al paciente a la insuficiencia renal. Es decir, ustedes ven ese riñón lleno de quistes, eso va a llevar a la insuficiencia renal. Pero en el caso de la poliquistosis hepática, rara vez se asocia a fibrosis o insuficiencia hepática, rara vez. Puede ser, ¿ah? Pero no es lo frecuente. La enfermedad poliquística del hígado, si es que se puede dar también apina cuando uno ve quistes grandes, puede aspirar los grandes para que, a medida que va creciendo y todo va creciendo, va atrofiando el paréntesis hepático. Entonces, la idea es no dejar crecer, ¿de acuerdo? Entonces, se puede hacer tratamiento quirúrgico abierto o laparoscópico, puede hacerse recepciones hepáticas sementales, es que está hacia un lado nada más. Pero cuando la poliquistosis es demasiado, es muy grande, está muy diseminado, ya empieza a ser insuficiencia hepática y fibrosis del hígado, ya hay que hacer un trasplante hepático, ¿no? Es una cosa que es excepcional, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá no es lo que solemos ver. Y puede ser limitada hacia un lado, como esta tumoración que ven ustedes, que está básicamente limitada a los cementos 6 y 7, básicamente 6 y 7, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren cómo se ha atrofiado esta parte y ha hipertrofiado el lado izquierdo, ¿no? Y este es el 4. Entonces, lo se ha hipertrofiado. Entonces, cuando tenemos esto de acá, entonces, esto es factible de operar, ¿no? Entonces, se ha hecho una bisegmentectomía del lado de los lóbulos 6 y 7, ¿no? Se ha sacado, ¿de acuerdo? Entonces, es posible hacer esto de acá. También hay quistes neoplásicos, los cistoadenomas y los cistoadenocarcinomas. Los cistoadenomas son tumores benignos multiloculares, ¿no? Derivada del epitelio vilar. 5% lesiones quísticas hepáticas, no es mucho. Y un potencial de transformación maligna en 10% de casos. Muestran excrescencias papilares, múltiples loculaciones con líquido musinoso. A diferencia de los quistes simples, son líquidos cerosos. Este de acá es líquido musinoso, ¿ya? Musinoso. Diagnóstico, ultrasonido, tomografía, lesiones quísticas sectadas, con componentes parenquimatosos intraquísticos, calcificaciones toscas y nódulos en los sectos. Tratamiento, resección. Tratamiento, resección quirúrgica. Esto es un cistoadenoma, aisladito, ¿de acuerdo? El líquido es más denso que en los quistes simples. No es redondo, neobalado, tiene diversas formas, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá vemos cistoadenomas con calcificaciones, ¿no? Se notan las calcificaciones, ¿de acuerdo? Bien, los quistes parasitarios. Tenemos la enfermedad didatídica, ¿no? Del hígado. Saben ustedes que el quiste didatídico es el efecto de la etapa larvaria quística por el equinococcus granulosos. El hombre es un huésped intermediario accidental, ¿no? El definitivo es el perro, ¿no? Entonces, los quistes no complicados son asintomáticos. Los que tienen más de 5 centímetros pueden dar igual dolor leve a moderada hepatomegalia, ¿no? Que puede infectar al ganado vacuno, al ovino, a los cerdos, ¿no? Accidentalmente en el hombre, ¿no? Elimina... Entonces, todo esto está localizado muchas veces en el hígado. Sacrifican un animal, ¿no? Y las vísceras con quistes y atídicos, se lo come el perro y el perro hace la forma de la tenia en adulto. Eliminan los huevos, ¿no? Y infectan a los huéspedes intermediarios con el hombre dentro de ellos, ¿no? Puede ir a parar a cualquier parte del organismo, ¿no? Pulmones, cerebro, hígado, etcétera, ¿no? 50-70% en el hígado, 20-30% en los pulmones. Después se ven pectoneo, vaso, riñones, páncreas, hueso, cerebro, etcétera, ¿no? Recuerden que en el quiste hidratídico hay una reacción inflamatoria periquística. Después tenemos la cápsula de la pared, la cápsula del parásito y esta es la lámina germinativa, ¿no? Y esta de acá produce los escólices, ¿no? Y los quistes hijos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Llevaron parásito gastro. Las pruebas de serodiagnósticos, ¿no? Son de utilidad, pero los resultados negativos no descartan. El arco quinto, ¿no? Doble difusión, 5. Prueba simple, sensibilidad entre 52 y 65%, pero cuando sale positivo es altamente específica, ¿no? Y puede continuar positivo después de erradicar al parásito, ¿no? Y la prueba de Western Block, sensibilidad 65%, especificidad 99%, ¿no? En todos los casos, la negatividad es una prueba serológica, no descarta la presencia del quiste, tanto en portadores asintomáticos como asintomáticos, ¿no? Para el control de tratamiento, una vez he hecho la cirugía, se busca IGE por el ISA, ¿no? Para hacer el seguimiento y controles a los 10, 30 días y al tercer y al sexto mes. Generalmente se debería negativizar a los 30 días por cirugía, ¿no? Y a los pacientes hay que hacerle investigación cada 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque uno opera los quistes grandes, puede encontrar otros, ¿no? Aquí, en esta ecografía, se ve bien la lámina germinativa, ¿no? Etcétera. Y se ve una arenilla fina en la ecografía. Esto no es un quiste simple, pues, ni hablar, ¿no? Y este es un quiste hidratídico multivesicular. Quistes hidratídicos, ¿no? Parcialmente colapsadas. El quiste puede estar vivo, puede estar muerto, ¿no? Le podemos dar tratamiento. El tratamiento, básicamente, quirúrgico es la elección para muchas formas, pero hay que darle tratamiento médico también, ¿no? ¿Cómo se trata? Si es que yo estoy operando un quiste y se rompe y se chorrea todo el líquido en el peritoneo, entonces lo estoy matando yo al paciente porque primero que puede hacer un shock anafiláctico ahí mismo, ¿no? Y otro es de que estoy diseminando los escólices. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener cuando uno opera un quiste hidratídico? Es de que hay que matar a los escólices antes de aperturarlo. ¿Qué cosas se hace? Se obtiene, se aísla, se coloca gasas para que no se vaya a chorrear ese líquido y eso... Y utilizo solución de cloruro de sodio al 10%, es decir, más al lado, ¿no? O sea, el suero normal tiene 0.9%, ¿no? O sea, 9 por 1.000 y tengo que utilizar soluciones al 10%. Cada hipersodio viene al 20%, es decir, rompo varias ampollas de hipersodio, cloruro de sodio al 20% y lo diluyo mitad a mitad con agua. ¿Qué cosa hago? Punzo con una aguja y aspiro, 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 aspiro. Y después le inyecto, le inyecto, el cloruro de sodio al 10%. Y entonces, con eso de ahí, lo que intentamos es matar a los escólices. Repito esto de acá dos, tres veces, ¿no? Y después de que ya he hecho este procedimiento, procedo a la apertura y a la extracción del parásito. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí. Tratamiento médico, se utiliza albendazol, ¿no? Albendazol, ¿no? Tratamiento de elección, 10 miligramos por kilogramos, dos a tres semanas, se repite en ciclos por seis veces, ¿no? Albendazol más prasincuantel también puede ser, ¿de acuerdo? Bien, entonces, los quistes hidratílicos hoy se está operando también por cirugía laparoscópica, pero hay que tener la precaución de que no se vaya a chorrear el líquido del parásito, ¿no? Bien, accesos hepáticos. Los accesos hepáticos pueden ser accesos piógenos o pueden ser parasitarios. Ustedes saben, la mebiasis puede provocar accesos hepáticos, ¿no? Bueno, la etiología, ¿no? Es primero por... se asocia a enfermedad biliar. El próximo miércoles vamos a ver las enfermedades biliares, básicamente. 20 a 30% obstrucción de la vida biliar, tanto benigna como maligna. Es decir, el estancamiento de la bilis por alguna causa produce primero colangitis y después de colangitis puede infectar el parénchima hepático y causar accesos hepáticos 20 a 30%. Infección vía sistema portal 20%. Cualquier origen de accesos intraminales puede dar una pileflevitis portal o piemia portal. De cuenta, un apendicitis, un apendicitis, un absceso apendicular. Sabemos de que el apéndice está irrigado por la rama terminal de la mesentérica superior, la iliobisecopendiculocólica, y también recoge la sangre por la misma vena. Esa vena de ahí, que es la mesentérica inferior, ¿se acuerdan de cuando hemos hecho las primeras imágenes de vaso? Se junta la vena esplénica con la mesentérica inferior, y se juntan estas a la mesentérica superior, y forma la porta. Entonces, justamente cuando viene la sangre infectada del apéndice, hacia dónde se va a dirigir esa sangre, hacia la porta. Entra la porta al hígado, y ahí infecta el hígado, o también hemos visto casos en el cual encontramos pus dentro de la misma vena porta, y eso se llama pileflevitis, o flevitis portal, o piema portal. ¿Ya? ¿Entendieron esto? Sí, doctor. Ya. Después, vía hematógena, por la vía ya no de la porta, sino de la arteria hepática, como es el caso de la endocarditis bacteriana, ¿no? Ya, sexisulinaria. Entonces, los pacientes con endocarditis bacteriana, ¿no? Pueden disparar émbolos sépticos para todo el cuerpo, ¿no? ¿De acuerdo? Y en donde pueden ver, inclusive hasta en un fondo de ojos se puede ver también, ¿no? En bolos sépticos. Y la causa criptogénica, en donde no se encuentra la causa. ¿Cuál es el cuadro clínico? Fiebre, 93%, malestar general, 66%, dolor en hipocondrio derecho, y hepatomía del gallia, en el 59%. Y microbiología, sobre todo, son gérmenes del tracto digestivo, E. coli, clepsiela, bacteroides, estreptococos, especímenes, ¿no? Y estreptococos microaerófilos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el E. coli es el más frecuentemente aislado. Y nuestro medio generalmente se asocia, ya saben, a obstrucción de la viabilidad, sea benigna o maligna. ¿Cuál es el tratamiento de los abscesos hepáticos? En términos generales, casi hoy en día, como les decía, todos los abscesos se deben de drenar por vía percutánea con guía ecográfica o tomográfica. El 90% es posible resolverlos. Para eso se necesita un radiólogo, jóvenes, que tenga vocación también quirúrgica. Hay que meter primero una aguja y aspirar. Una vez que tiene una aguja y aspira allí, le paso una guía de alambre, ¿no? Y por ahí le voy metiendo sondas cada vez más gruesas y le dejo una sonda que... La especial para esto se llama una sonda en pigtail, ¿no? O sea, en rabo de cochinillo, ¿no? De chanchito, de cerdito, que se enrolla y evita que se salga, ¿de acuerdo? Entonces, esto resuelve el 90% de los casos. Pero acá, sobre todo en la práctica privada, hay radiólogos que hacen esto de acá, ¿de acuerdo? Pero en los hospitales, no sé por qué razón, no es muy frecuente encontrarlos. Después tenemos el drenaje laparoscópico. Puede ser también un drenaje quirúrgico abierto cuando falla el drenaje percutáneo, ¿no? Y existe enfermedad intradominal de manejo quirúrgico, entonces se puede entrar por vía abierta. Yo generalmente tengo más experiencia haciéndolo por cirugía abierta. Ocasionalmente hemos entrado en drenajes laparoscópicos que terminan más siendo asistidos, ¿no? Últimamente hemos entrado más por vía laparoscópica. ¿Ven? Este es un absceso, ¿no? Entonces, meter una aguja... Este es el ecógrafo. Miren, este es una tomografía y este es el ecógrafo, porque tienen la piel. Si ustedes meten 3, 4 centímetros una aguja, van a llegar acá con facilidad. Aquí está flor de piel. Miren esta tomografía. Ustedes lo marcan, ubican, meten una agujita ahí y sin ningún problema van a entrar, van a caer. El radiolo no tiene pierde acá. Entonces, a veces es más la dejadez que la dificultad. Esto no tiene nada de difícil. Acá igualito, está bien próximo a la pared, uno puede ingresar acá. Tener que operar a uno de estos pacientes está de más, ¿no? Entonces, el 90% de casos ya hemos visto en el tratamiento. Bien, el acceso a amebiano, ¿no? Es producido por los trofosoítos de entamemia histolítica, produce una destrucción proteolítica local, ¿no? Del parénchima, infarto local y es un típico, una típica pus, digamos, ¿no? De contenido achocolatado. Así como si fuera un false, así sale el acceso amebiano. Como antecedentes, viaje a zona endémica dentro de 8 a 12 semanas. Aquí tenemos Cajamarca, es nuestra zona, ¿no? Mayor. Dolor, cuadrantes, pero derecho, mal estado general, fiebre. Tratamiento de amebiasis, metroniazol, 750 miligramos, endomenoso cada 8 horas por 10 días. De enaje percutáneo, sobre todo en los accesos mayores de 5 centímetros. En los menores de 5 centímetros, uno puede esperar la respuesta de reabsorción, ¿no? O si es que no hay respuesta al tratamiento médico, después de 5 a 7 días. Hay que considerar el tratamiento quirúrgico si no es asequible a la punción y no hay respuesta terapéutica más de 7 días, ¿no? Entonces hay que abrirlo. Un acceso mediano. Esto de acá está en el segmento 8. ¿Ya? 2, 3, el 4 por acá, el 5 bien pegado, pero esto está bien arriba. Entonces, arriba, arriba, están los 7 y el 8. El 7 pegado para este lado y el 8 pegado a la zona medial. Entonces uno ya sabe dónde está este de acá, ¿ya? En realidad es una ubicación bien posterior, pero una aguja por acá puede entrar, ¿ah? Bien. Entonces ya hemos visto los quistes y hemos visto los accesos. Los quistes, el tratamiento básicamente podría ser apina, ¿no? Aspiración, punción, aspiración, ¿no? Instilación de alcohol absoluto y nueva aspiración. Como no lo tenemos, entonces podríamos hacer la parte quirúrgica que tenemos que hacer fenestración, ¿no? del quiste cuando es grande. Se operan cuando dan efecto de masa. Son benignos. Si son cisto de normas y están localizados hacia un lado, puede hacer uno resecciones hepáticas en mentectomías, ¿no? En los quistes. Después, el quiste hidratídico también, ¿no? Es darle tratamiento médico. Primero hay que matar al parásito y después considerar la cirugía. Recuerden que al momento de operar hay que evitar que se chorree el líquido del quiste, pues que puede dar reacción anafiláctica grave, ¿no? Y puede uno sembrar el parásito en el resto de la cavidad. Entonces, ¿qué se hace? Se instila el cloruro de sodio al 10%, se mata al parásito y después se opera. En la operación uno abre con forma cuidadosa y hay que estipar la capa germinativa del parásito, ¿no? Uno lo extrae. Bien, dentro de los accesos, básicamente, el tratamiento de elecciones y la posición que debería resolver el 90% de los casos, ¿no? Debería, pero en nuestro medio parece que es más difícil. A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué están ingresando? Creo que que se les corta, ¿no? Sí, doctor, se va el internet por momentos. Bien. Bien, entramos a los tumores hepáticos y nos tomamos vamos a tomarnos cinco minutitos, ¿ya? Sí, antes que accedo. Escriban su nombre y su DNI en el chat, por favor. Bueno, gracias. 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 Bien, chicos, vamos a seguir. Dentro de los tumores hepáticos benignos, más o menos del 1 al 7% de la población puede presentar algún tipo de tumor benigno. Entre el 40 y el 50% son diagnosticados por ecografía. En los más frecuentes, el hemangioma. Después el adenoma hepático y la hiperplasia nodular focal. Si es que la ecografía muestra una lesión focal, entonces se inicia el diagnóstico diferencial si esto de acá es un tumor benigno o un tumor maligno. El protocolo en el manejo de todo tumor hepático empieza por solicitar marcadores tumorales, dentro de ellos hay alfa-fetoproteína para diagnóstico diferencial con hepatocarcinoma. Ecodopler, porque el ecodopler nos va a ver la vascularización y el hemangioma es uno de los más frecuentes. Entonces, la tomografía o la resonancia magnética, ¿no? Si el estudio clínico de imágenes no se evidencia sino de malignidad y además no hay elevación de los marcadores tumoral, ahí viene recién la presunción de un tumor benigno, ¿de acuerdo? Los hemangiomas, ya hemos dicho, es el tumor benigno más frecuente, procede del secuestro de células angioblásticas primordiales, es decir, ya desde esta etapa embrionaria hay cierto secuestro de células angioblásticas, es decir, de epitelio vascular, ¿no? En la tomografía, el diagnóstico se hace con tomografía dinámica y resonancia magnética nuclear con gadolinio, ¿no? La tomografía dinámica es esta tomografía que se necesita un equipo de inyección de contraste para ver la secuencia de llenado y vaciado, ¿no? De la tumoración. La mayoría de hemangiomas no requieren de tratamiento, salvo de que sean muy grandes, puesto que si es que son muy grandes hacen fenómeno de formación de coágulos de émbolos, ¿no? En la mayoría, ¿no? Se tratan los cavernosos grandes sintomáticos, van a la resección quirúrgica, ¿no? Ya, ¿de acuerdo? Entonces, ven, acá tenemos un hemangioma hepático con una tomografía dinámica, vemos acá el tumor, no se llena y a medida que le vamos inyectando se va llenando y se va pintando todo, ya esto hace un diagnóstico de un hemangioma hepático. Produce básicamente efecto de masa, dolor y pericia, ¿no? Y el síndrome de Casabat-Merry, es decir, tromocitopenia y afibrinogenemia, producto de qué? De la, justamente, de la formación de trombos y coágulos acá en masa, ¿no? Lesiones de más de 4 centímetros, sobre todo, ¿no? Entonces, que se necesita cirugía de resección. Otra entidad es la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal, histológicamente, se presenta como respuesta hiperplástica del parénquima y un patrón de crecimiento desorganizado de los hepatocitos y de los conductos. Asintomáticos, 50-90% de casos, diagnósticos por hallazgo imaginológico. Los pacientes con síntomas deben considerarse su resección. No tienen riesgo de malignización ni sangrado. Y esto fue uno de los primeros, este, este es uno de los, nuestros casos, ¿no? Paciente con realmente poca sintomatología, una tomografía y se encuentra esta lesión, esta tumoración. ¿En dónde está localizado qué segmentos? Está sobre el, sobre el izquierdo. Papayita, este, ¿eh? Dos y tres. Dos y tres, exactamente. Este, esta tumoración hepática con dos y tres, nosotros hicimos, este, los estudios, alfa-fetoproteína negativa, etcétera, pero era una tumoración en hígado. Y, en realidad, pues, estábamos presentando este, ¿cómo se llama este? Bueno, escogiendo casos para operar, ¿no? El año 2005, ¿de acuerdo? Después le voy a decir qué es lo que pasó. Entramos a operar este, esta paciente y con la presión diagnóstica de, este, tumoración, este, hepática. Miren, ve, acá tenemos el hígado y acá en la punta, miren, en la, la, la tumoración. O sea, dos y tres, pero no todo el dos y tres, sino básicamente en la punta del hígado. ¿De acuerdo? En realidad, este, este casito es lo que podríamos decir una perita en dulce, ¿no? Es el, el sueño de, de un cirujano que quiere pasar a, a ligas mayores y operar cosas más grandes, ¿no? Pero, en realidad, pues, este fue, eh, bastante sencillo. Entramos, hicimos control del pedículo hepático y empezamos a hacer la resección bastante limitada. Prácticamente la puntita del lado izquierdo. Y a la hora que después ya terminamos la cirugía, etcétera, a la hora que uno parte esta tumoración, miren este patrón. Encuentra, este, una parte sólida, no tiene ningún aspecto de malignidad y uno encuentra este callo central. ¿De acuerdo? Si es que retrocedemos la tomografía. No es que estamos, anterior, estamos avanzando. Miren. El parenquima y el callito central. ¿Lo ven? Sí, doctor. ¿Y doctor? Sí, ¿no es cierto? Jóvenes. Y después de que nos informan la anatomía patológica, nos informan como hiperplasia nodular focal, tumoración benigna. Y, bueno, recién, pues, este, nos enterábamos de que existía algo así y fuimos a leer. Y que resulta de que esta imagen es típica de la hiperplasia nodular focal, una tumoración no infiltrante y con un callo central. Desde ahí ya aprendimos lo que es una hiperplasia nodular focal. Ya no los operamos, por supuesto, ¿no? Este, no tiene ningún potencial maligno, salvo de que sea, pues, demasiado grande, ¿no? Si es demasiado grande va a ser efecto de masa. Pareciera más grande, pero miren, veis, diez, casi siete centímetros, ¿no? Casi siete centímetros, ¿no? Entonces, hiperplasia nodular focal. Bien, pasamos a los tumores hepáticos malignos. Aquí sí ya vamos a prestar atención porque esto sí ya es el hepatocarcinoma, ¿no? Básicamente, recordemos de que los tumores malignos más frecuentes en el hígado son los metastásicos. Esa es una pregunta típica de muchos exámenes de admisión. A menos de que le pregunte cuál es el tumor hepático maligno primario, y ahí ya es otra cosa, es el hepatocarcinoma, ¿de acuerdo? Pero de los tumores malignos en general, los metastásicos son más frecuentes. El hepatocarcinoma es el 90% de los tumores. El resto son los colangiocarcinomas. Es decir, el hepatocarcinoma es el tumor, la neoplasia del parénquima hepático de los hepatocitos. En cambio, el colangiocarcinoma son los tumores malignos de las vías biliares, que son el 10%. Aparte de eso, tenemos los hepatoblastomas. El hepatocarcinoma de los tumores epitaleares malignos o carcinoma representa más del 90% de los tumores primarios del hígado. Factores de riesgo, ya lo conocen todos ustedes, es hepatitis B, riesgo 200 veces mayor. Se supone que ya todos están vacunados contra hepatitis B, ¿no? ¿Alguien falta? Creo que han estado haciendo campañas para vacunación de hepatitis B en la universidad, ¿eh? Así que no hay que desaprovechar la oportunidad de vacunarse contra hepatitis B. Si es que les da hepatitis B, el riesgo de hacer un hepatocarcinoma es alto. Más del 70% con hepatocarcinoma tienen marcadores positivos de hepatitis B. Y se produce por inflamación crónica y cirrosis. La exposición a aflatoxinas, pesticidas. Hoy en día estamos, este... En mi época se decía que hay que comer la manzana sin pelar porque en la cáscara estaba la vitamina, decíamos, así me decía mi mamá. Hoy en día, este... Se recomienda que uno debe de pelar las frutas porque en las cáscara de las frutas están los pesticidas, este... Que se utilizan para su cultivo, ¿no? Así que, bueno, cómo van cambiando las cosas. La infestación por clonochis sinensis y esquistosomiasis, ¿no? El clonochis sinensis, sobre todo en el sudeste asiático. ¿De acuerdo? Sí que esto es una estadística de mortalidad, ¿no? Ven el cáncer de hígado acá, ¿no? En hombres, ¿no? Y en mujeres. No es tan raro también, ¿no? No se compara con estómago o mama. Hoy en día es el día del cáncer de mama, ¿no? Pero de todas maneras sí es importante. El diagnóstico, alfa-fetoproteína, 75 a 90% a niveles séricos altos. Después, ultrasonido y tomografía. Jóvenes, esto de acá es lo más importante que deben de ustedes de recordar. Cuando ustedes sospechan un hepatocarcinoma, es decir, tienen un tumor así, que no están tan bien definidos, tan claritos, pero tienen niveles elevados de alfa-fetoproteína, por favor, no le vayan a hacer biopsia. No le metan una aguja. ¿Por qué? Porque ustedes, al punzar este tumor, ya le cambian el TNM al paciente, ya empieza la siembra tumoral y el sangrado. Es decir, si es que ustedes están sospechando un hepatocarcinoma, no le vayan a meter la aguja acá, ¿de acuerdo? Esto a veces es un problema, porque bueno, en el hospital donde yo trabajo los operamos bien. Pero hay pacientes que tienen seguros oncológicos, y los seguros oncológicos no te autorizan una operación si es que no tienen una anatomía patológica positiva. Y esto es un problema, ¿no? Porque decirle que me tengo que operar un hígado al seguro privado, pero no tengo la anatomía patológica, generalmente no le dan pase. Entonces, por ahí hay un problema. Pero, como les digo, yo que trabajo en el seguro, bueno, estos pacientes van a cirugía. Entonces, bien claro, ¿qué es lo que van a hacer con un hepatocarcinoma? Le van a meter una aguja, ¿no es cierto? No. No, doctor. No, no, grandote, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, ahí anoten mi teléfono, entonces me lo envían. Y miren, este es el caso que les mostré, en cual diagnóstico, hepatectomía derecha por hepatocarcinoma, ¿no? Miren dónde estaba el tumor. El hepatocarcinoma es un tumor que hace punch, es decir, es como algo que crece y no, en fin, esta que es terrible, ¿no? Ya acá no hay nada que hacer. Pero cuando tenemos un hepatocarcinoma no muy grande, generalmente hace punch, o sea, es como si es que creciera y va empujando el tejido. O sea, no infiltra tan rápido. Entonces, eso es una ventaja. Entonces, hay que operar los hepatocarcinomas cuando son relativamente pequeños, ¿de acuerdo? Cuando son relativamente pequeños es mucho más fácil. En la tomografía que les enseñé anteriormente en ese hepatocarcinoma, no hay este... Ustedes ven acá el tumor y no encuentran otras tumoraciones satélites al costado, ¿de acuerdo? Entonces, uno dice, y esto que es grande acá, ¿no? Acá está comprometiendo el 7 y el 8, ¿no? 7 y 8 en las partes altas. Entonces, uno... Opere a este paciente, planificamos una hepatectomía derecha, ¿no? Y miren cómo quedó el hueco acá, está el 4, el 2, el 3. El 1 se quedó pegadito a la cava, ¿no? Y este... todo el resto salió, ¿no? ¿De acuerdo? Y este es uno de un hepatocarcinoma sobre el lado izquierdo. Miren. Básicamente, 2, 3 y 4, porque aquí está el ligamento falciforme. ¿De acuerdo? Entonces, acá se levantó también ahí. Y siguiente... Aquí ya lo que quedó en... Este es el hígado derecho. Aquí tienen el híleo hepático. Y aquí, este... Jóvenes, lo único que utilizábamos es pinzas y electrovisturí. Está descrito... Bueno, en otras partes se utilizan críos, láser, un montón de aparatos. Pero acá aprendimos a hacerlo con electro y todavía lo seguimos haciendo así con electrovisturí. Un electrovisturí. Y aquí tienen el tumor. Eso ha hecho spunch, ¿no? Bonito. Este es el ligamento redondo que está amarrado acá. Así que, jóvenes, necesitan equipos sofisticados. No. Lo que necesitan es conocimientos y testosterona para atreverse a hacerlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Si son cirujanos mujeres, estrógenos, un montón. Y mírenme cómo hace spunch. O sea, punch, hace, empuja el tumor. Este es un hepatocarcinoma. Acá está el borde de sección. Es decir, nos hemos alejado del borde de sección, ¿no? Y el tumor ha ido empujando. Y ustedes ven acá, no encuentran infiltración tumoral. Bonito, ¿no? Miren, ven. Y es grande, ¿ah? Como decimos, chiquito, no es tan chiquito. Miren, casi 11 centímetros de diámetro. Bien, ¿qué se puede hacer con los tumores metastásicos a hígado? En realidad, los tumores metastásicos ya no es muchas veces indicaciones quirúrgicas, excepto, y esto lo vamos a ver cuando hagamos cáncer de colon. Tomen nota, tomen nota de lo que voy a decir. Hoy en día, cuando se trata de cáncer de colon y uno encuentra una metástasis en el hígado, o una metástasis, o encuentra metástasis múltiples, pero limitados hacia un lado, a un segmento, o a un lado del hígado, entonces sí está recomendado realizar la cirugía de resección y hacer la hepatectomía correspondientes. Lo vuelvo a repetir, en cáncer de colon y recto, es claro de que hoy en día el tratamiento primero es, bueno, lo primerito es darle quimioterapia al paciente, ¿no?, y después someterlo a cirugía, sacar el tumor primario en el colon y operar en el mismo tiempo operatorio, sacarle los tumores que han hecho metástasis en el hígado siempre y cuando se pueda. ¿De acuerdo? Eso no funciona para otro tipo de tumor, por si acaso, ya funciona para cáncer de colon y de recto. ¿Se entendió? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, ¿no? Entonces, bien. Eso es para que vean ustedes, yo no sé si esto será novedoso para ustedes, pero ustedes primeramente, yo supongo que empezamos la clase con la idea de que un cáncer en el hígado ya no había nada que hacer, ya el paciente se moría. Si se tiene un hepatocarcinoma, el paciente se moría de repente. Ustedes dicen que no se mueren, pues lo podemos operar. Y en el caso de cáncer de colon que haga metástasis única o limitada en el hígado, también es quirúrgico. Esto es probable de que la gran mayoría de médicos generales o de otra especialidad, inclusive jóvenes cirujanos, no tienen este conocimiento que yo les estoy brindando. Entonces, cuando ven a un familiar que tienen un cáncer, un hepatocarcinoma, ya no hay nada que hacer, ya hay que hacer su testamento nada más. O si es que encuentran un familiar que tiene cáncer de colon con una metástasis en el hígado, no, ya ni lo operen porque si lo tocan se va a morir más rápido. No, jóvenes, ¿ya? Entonces eso ya no, eso es del pasado, del pasado pretérito o pluscuamperfecto, ¿de acuerdo? Hoy en día esos pacientes son candidatos a cirugía. Cuando, este, muchas veces ya no hay mucho que hacer, quizás, y encuentran un hígado así, miren, que está sembrado acá y este está sembrado en ambos lados, ¿no es cierto? Acá está el lado izquierdo y acá tienen básicamente en el lado central casi en el 5, 6, 7, 8 arriba y acá en el 2 y el 3 tiene metástasis, ¿no? Entonces, este es un caso también nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se puede hacer en estos casos? Ya generalmente esto hay que dejárselo para la quimioterapia, ¿no? Pero hoy en día, si es que por alguna razón hay necesidad de operar y uno encuentra no muchos o los grandes tumores, entonces, este, uno puede utilizar equipos de radiofrecuencia. Este es un equipo de radiofrecuencia. Tiene esta pieza de mano que tiene esta varilla y en la punta tiene este dispositivo de antenitas que no está así, sino que uno entra todo adentro y a la hora que lo mete, uno lo empuja y salen todas estas antenitas. Estas antenitas, este, lo colocamos dentro del tumor y se puede hacer en forma quirúrgica por cirugía abierta o se puede hacer en forma percutánea. Hoy en día lo inteligente es hacerlo por forma percutánea. Por supuesto, uno ingresa con control tomográfico o ecográfico y una vez que uno está dentro del tumor, ¿no? Saca la guía y meto el equipo de, la varilla del equipo de radiofrecuencia y abro las antenitas en el interior del tumor y le aplico radiofrecuencia. La radiofrecuencia va a elevar la temperatura de toda esta zona por arriba de los 60, 65 grados a esa temperatura mayor de 60 grados se va a destruir las células neoplásticas y cualquier tejido, por supuesto, ¿no? Entonces, esto en algunos casos se puede utilizar, ¿de acuerdo? Es decir, este, no en todos los tumores, pero en casos seleccionados se podría hacer esto de acá. Bien, entonces, este, para resumir, recuerden, hay tumores veninos, hay tumores malinos, el tumor venino más frecuente es el hemangioma, ¿no? Es el más frecuente, la hiperplasia nodular focal es una tumoración que tiene ese callito en el centro, ¿no? No tiene degeneración malina. Si es que no es muy grande, se puede dejar y si es que es así en el lado izquierdo fácil de sacar, si es que es muy grande, mejor es sacarlo, porque da efecto de masa, ¿no? Podría tener necrosis también central. Después del hepatocarcinoma, debemos de recordar de que, este, se sospecha con elevación de alfa-fetoproteínas, si es que son positivos, pero hepatitis B también, antígeno para estudio, ¿no? De hepatitis B también va a favor del diagnóstico. No deben de, este, hacer punción del hígado para tomar, este, biopsia. Y, si es que es un tumor único, etcétera, el tratamiento es, este, cirugía de resección oncológica, por supuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este, hasta ahí, y en caso de metástasis, recordar de que el cáncer de colon con metástasis en el hígado limitado hacia algún cemento, etcétera, se puede hacer la resección hepática cuando es cáncer metastásico, pero básicamente limitado. Y si es que es diseminado, etcétera, podría, en algunos casos, en tumoraciones más grandes, aplicarse radiofrecuencia también, ¿ya? Pero esto no es en todos. Bien, pasamos a hipertensión portal. Esto que es un poquito más difícil de entender, sobre todo para ustedes, ¿ya? La hipertensión portal está asociado a, este, cirrosis hepática, ya ustedes han llevado gastro, el sistema de clasificación Child Turcote, ¿no? ¿De acuerdo? Este, si hay asitis, enceofalopatía, bilirubina, los niveles, albúmina y tipo de protrombina. De acuerdo a eso, clasificamos en Child de tipo A, ¿no? De 5 a 6 puntos, Child B de 7 a 9 puntos y Child C de 10 a 15 puntos. Este, acá tienen ustedes los valores y el puntaje que se le puede dar, ¿no? Entonces, hoy en día también recuerden que el hígado graso ya empieza a considerarse como lesiones ya, este, pre-cirróticas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hipertensión portal, ¿no? Definido por un aumento sostenido de la presión venosa en la porta mayor de 10 milímetros de mercurio como resultado de la obstrucción al flujo sanguíneo en algún nivel del circuito portal. ¿Qué es lo que le pasa al hígado? Básicamente, se endurece. El hígado que tiene una consistencia... Ustedes saben cómo es un hígado, porque a todos ustedes les gusta el hígado, ¿no es cierto? Un cebollado. ¿O no? Odia que el hígado, como un mafal. El secreto está en no cocinarlo mucho, pero es rico el bistec de hígado. Pero esa es la consistencia que debe tener un hígado. Pero cuando ya se recocina mucho el hígado, se pone como una suela de zapatos y es horrible. Eso le pasa a un hígado cirrótico. Se pone duro. Y entonces, al ponerse duro, la sangre no va a pasar con facilidad del lado del hígado, es decir, viene por la arteria y viene por la puerta. Ya no llega a salir la sangre por las venas suprahepáticas. ¿Por qué? Porque todo el hígado está endurecido, ¿no? Entonces, eso produce la cirrosis y ese es el mecanismo por el cual produce hipertensión portal. Y la hipertensión portal conduce al desarrollo de varices esofágicas o del fondo gástrico, lo que da hemorragia y también da disfunción hepática, ¿no? Diagnóstico de cirrosis, 30% debutan con varices consangrados por varices esofágicas, ¿no? Y cirrosis descompensada se eleva al 60% del sangrado. Ver un sangrado por varices esofágicas es algo espectacular, ¿no? Nunca van a ver a un paciente vomitar tanta sangre como a un cirrótico que está sangrando por varices del esófago, sino del fondo gástrico, ¿no? Estas no son las... Eso no es la mucosa del estómago, estos son varices del fondo. Y yo la pregunta, ¿por qué razón hay que entender, jóvenes, qué es esto? Para poder entender el tratamiento. Si ustedes no entienden la parte de anatomía, de fisiología, difícil de entender cuál es el tratamiento también. Lo que les decía yo, este tiene la vena porta, la vena porta se forma de la vena mesentérica superior con la unión del tronco que hace la esplénica con la mesentérica inferior. Ven por acá, ¿de acuerdo? Se juntan, reciben las venas de la curvatura menor del estómago y esto entra al hígado. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos muy bien. Y de allí debería de... Esta sangre que entra por la puerta debería ser metabolizada en el hígado y salir por las suprapáticas. ¿Por qué razón está hecho esto así? Alguien me responde, ¿por qué razón esta sangre de los intestinos tiene que entrar primero al hígado? ¿Nadie sabe? Para eliminar las sustancias tóxicas, doctor. Y también para los fármacos, para los fármacos también. Y aparte de los tóxicos y los fármacos, ¿qué más? ¿Qué cosa se absorbe, jóvenes, en el intestino delgado y en el colon derecho? ¿Qué se absorbe? ¿Vitaminas, doctor? ¿Vitaminas? ¿Pero qué cosa es más importante? Está bien, sí se absorbe en vitaminas. ¿Pero qué cosa es más importante? Agua. Aparte de agua, muy bien. Sobre todo el colon del lecho absorbe agua. ¿Qué más? ¿Notrientes? ¿Ah? ¿Notrientes? Jóvenes. Todo lo que han comido, todo lo que han tragado el día de hoy se ha metabolizado en el intestino y se ha absorbido en estas venas. Los carbohidratos fueron degradados y en forma de disacáridos han sido absorbidos. ¿De acuerdo? Las proteínas también han sido lisadas y en forma de aminoácidos también han sido absorbidos. La grasa viene en la bilis y forma micélidos y por ahí también es absorbido y va por esta vía. Es decir, todo lo que ustedes han comido ¿de acuerdo? Se absorbe acá. Y esta sangre que es absorbida por el sistema venoso y que llega a la puerta tiene que llegar al hígado. ¿Para qué? Para que esos disacáridos sean transformados, metabolizados en glucosa, glucógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Los aminoácidos también sean utilizados para la síntesis de proteínas y las grasas sean absorbidas también acá y depositadas y el círculo entero hepático también para la secreción nuevamente de bilis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Ese es un conocimiento que lo debían de tener de fisiología, pero no se acuerdan. Y ahora, ¿qué pasaría si toda esta sangre llena de hamburguesas, carne, bistec, ¿qué cosa de todo lo que han comido hoy en lugar de irse al hígado se va hacia la circulación sistémica? ¿Qué les pasaría? Como una intoxicación, doctor, ¿verdad que en el hígado se metabolizó? Claro, pero hay cuenta que igualito uno se toma un trago, se absorbe la gran parte del alcohol y se va por acá para la circulación portal y en el hígado por acetilación se metaboliza el alcohol. ¿No es cierto? Los orientales, los japoneses tenemos un defecto, tenemos un déficit en la acetilación de los alcoholes, por eso cuando un oriental toma un traguito rápidamente se le sube a la cabeza, a la cabeza de pollos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el tremendo problema. Pero jóvenes, cuando este y si nosotros lleváramos toda esa sangre portal hacia la cava, vamos a terminar en cefalopáticos. vamos a estar volando. Al cerebro va a estar llegando grasa y un montón de cosas. Recuerden que el cerebro lo único que tolera es glucosa. Entonces, por eso en los pacientes cirróticos se produce la encefalopatía hepática. Encefalopáticos. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? A ver, recuerden el día de hoy que han comido. Entonces, todo lo que ustedes han comido, si es que ustedes ven una imagen, y han ido al baño, supongo, pero la mayor parte de lo que ustedes botan por abajito, ¿no? es bacterias y es fibra, ¿de acuerdo? Si han comido verduritas, van a encontrar las verduritas porque como no metabolizamos las células, entonces se va. Pero después, si comieron un pollo, un pescadito o una carne, no van a encontrar muchos rastros de la carne en las heces. Casi toditito fue absorbido por el sistema portal y llevado hacia el hígado. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, de todo el sistema, ustedes saben cómo funciona el corazón y cómo sirve, también el pulmón también lo saben, saben cómo se filtra el riñón, la orina, saben cómo funciona el cerebro, todo eso de ahí, pero nadie sabe cómo funcionan los intestinos. En realidad saben, pero no sabían que pasaba esto de acá. Y esos jóvenes, miren, ve la importancia de saber cómo funciona el intestino. Todos estos nutrientes tienen que pasar necesariamente por un hígado sano para poder metabolizar todos los nutrientes y ser transformados. y recién esa sangre que sale por las suprahepáticas arriba, esa es una sangre que ya está metabolizada y ha trabajado el hígado sobre los nutrientes y entonces puede ir a la circulación sistémica. entonces jóvenes ahora entienden ustedes qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar si es que el hígado está duro, o sea, está recocinado porque le han tirado mucho alcohol, están cirróticos o le ha dado una hepatitis y después viene la cirrosis o es que empiezan con un hígado graso y ahí vienen con el cuadro de cirrosis hepática. Entonces la sangre que viene por la porta, por la esplenia, por la mesentérica inferior no puede pasar también de aquí hacia la parte de arriba. ¿Me entienden? Vemos acá el gráfico de este lado donde ven mi puntero, ¿no es cierto? Sí, doctor. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que la sangre a este nivel no puede ser metabolizada adecuadamente y no pasa acá arriba? Entonces se crea un atoro acá y acá se produce una hipertensión, por eso se llama hipertensión portal. ¿De acuerdo? Y entonces la sangre si no puede pasar de aquí a acá atravesando el hígado busca otros lugares para pasar de este lado hacia este lado. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Entonces tenemos la arteria esplénica y de la perdón, la vena esplénica y de la vena esplénica tenemos los vasos cortos. Recuerden que cuando le hablemos de esplenectomía hay que ligar los vasos cortos. entonces por la vena se va al fondo gástrico y sube por acá por el esófago sube, sube, sube por el esófago y se mete por acá por el sistema de la vena ácigos que está arriba que desemboca en la cava superior. ¿De acuerdo? El sistema de la vena ácigos y entonces se empieza a dilatar las venas del esófago y del fondo gástrico y se crean las várices esofágicas. Aquí tienen ustedes también la gástrica izquierda entonces por ahí sube y se forman las várices esofágicas. ¿Qué otra cosa también? De que la sangre viene recuerdan ustedes de que están los rezagos acá de la comunicante de Arancio entonces se recanaliza las venas la vena umbilical y la sangre va a retornar por la pared abdominal y entonces se produce el signo de la cabeza de medusa. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa va a pasar? Entonces por la mesentérica inferior entonces la sangre aumenta la presión acá y se comunica de la rama terminal de la mesentérica inferior que son las rectales superiores con las hemorroidales y entonces el paciente también desarrolla hemorroides y de aquí va hacia las ilíacas internas ¿De acuerdo? Entonces ahora se explica cuál es esa clase tan difícil y aburrida en gastro que se llamaba cirrosis hepática y ustedes no sabían por qué razón el paciente estaba encefalopático y por qué razón tenía ese signo de cabeza de medusa y por qué razón hacía varices esofágicas ahora ya se los expliqué con manzanitas ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí doctor Ya entonces si es que entonces el hígado está cirrótico entonces ya saben por qué razón hace varices esofágicas del fondo por qué razón tiene el signo de la cabeza de medusa y por qué razón tiene hemorroides ¿De acuerdo? Entonces ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste en tratar de bajarle la presión a la porta en eso consiste hay que bajarle la presión a la vena porta el tratamiento médico hay que tratar también de que la dieta básicamente la encefalopatía lo producen los aminoácidos entonces hay que restringirle las proteínas que restringirle las proteínas para evitarle la encefalopatía hepática al paciente ¿Ven? Entonces todos los estragos de la hipertensión portal varices esofágicas el signo de la cabeza de medusa las hemorroides todo esto acá produce cuando el hígado se pone duro ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que va a pasar Bien entonces la terapia farmacológica ¿No? Entonces propanolol allí el propanolol es un vaso dilatador básicamente esplácnico y vascular venoso ¿No? Entonces se utiliza para allí cuando sangra los gastroenterólogos hacen escleroterapia o ligaduras en banda ¿No? de esas varices y ahora cuando hay una emergencia se utiliza el balón o la sonda de Sestak en Blackmore ¿De acuerdo? para tratar de parar el sangrado ¿Y en qué consiste la ¿En qué puede ayudar la cirugía? en hacer derivaciones de la porta al lado sistémico desvascularizando etcétera etcétera medidas desesperadas Lo último en tratamiento de repente de tratar de aliviar la presión entonces consiste en TIPS Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shum ¿No? O sea hay que crear un shunt una comunicación de la porta a la suprapática ¿Cómo se hace esto? A través de la radiología intervencionista que por vía yugular por la yugular entra un este un catéter se va hacia la aurícula por la cava superior se va hacia la aurícula del lado derecho baja por el baja por la cava inferior y de ahí se mete a la suprapática media miren me están siguiendo y por la suprapática media avanza este el la el catéter hacia encontrar la este porta la 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 intrahepática del lado derecho una vez que logra hacer eso el radiólogo intervencionista va a meter un balón dilatador un catéter con el cual va a dilatar un poco y a través de esa dilatación miren acá el estén lo están viendo mi mi puntero si va de aquí a acá una vez que tengo esto de acá le meto un estén y con ese estén colocado he logrado llevar la sangre directamente de la porta hacia la vía sistémica con eso bajo la presión de acuerdo esto de acá es un paliativo para el paciente cirrótico debe evitar morirse de 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 sangrado pero qué es lo que le va a producir que la sangre de acá va a tener que pasar acá en forma sistémica va a terminar en cefalopático entonces aquí el el tratamiento dietético es importante de acuerdo antes se hacía ligadura y desconectar tratar de vascularizar toda la parte superior en términos generales paliativo no va muy bien trasplante hepático en los cirróticos ya avanzados el aquí tienen enfermedades más frecuentes la colestasis crónica cirrosis de origen no biliar la cirrosis de origen biliar también insuficiencia todos esos son indicadores inclusive en tumores malignos o veninos muy grandes que producen insuficiencia podría estar indicado el trasplante hepático de acuerdo algunas contraindicaciones absolutas al alcoholismo adicción a drogas activo infección por virus de VIH insuficiencia o difusión grave de otro palénquima que no sea tributario de tratamiento curativo infección extrahepática no controlada tumores malignos estrepáticos primarios o secundarios con tendencia de acuerdo pero hoy el trasplante acá en el Perú también es una realidad de acuerdo ok unos minutos para ver la patología quirúrgica del básicamente del esófago no del esófago de acuerdo hay preguntas sobre hígado me entendieron lo de la hipertensión portal eso es importante yo creo que es lo más importante de lo que cirrosis si es que ustedes entienden lo que yo les he dicho ya saben por qué razón el cirrótico anda como anda la hipertensión produce aumento de la presión en el sistema portal y aumenta produce asitis pues no silencio absoluto me entendieron o otra vez explico con manzanitas todo claro doctor perfecto muy bien el esófago jóvenes no este es un tubo muscular de 24 centímetros empieza en el esfínter esofágico superior no músculo cricofaringio desde ahí va bajando no vamos a ir al detalle hay dos capas de músculos una circular interna y una externa longitudinal en el tercio superior hay musculatura estriada y en los dos tercios inferiores liso cuando ustedes se atragantan con algo ahí arribita lo pueden voluntariamente expulsar en cambio en los dos tercios si hay inferiores liso carece de serosa excepto en la escasa porción intradominal que hay serosa pero después casi todo el trayecto no hay serosa aquí tienen ustedes al esófago ¿no? ¿de acuerdo? como hacen las curvaturas del callado y del sistema bronquial y esta partecita del esófago abdominal es el único que tiene serosa las ramas del vago del lado izquierdo se van hacia adelante y la del vago derecho se son posteriores ¿no? bien ahí están algunas consideraciones anatómicas la vascularización también es más compleja ramas de arterias tiroides inferiores bronquiales intercostales frémicas coronarias estomáquicas esta es la que viene de abajo del abdomen y esta es la vena es la que produce las varices esofágicas ¿no? ¿de acuerdo? y este inervado por los sistemas simpáticos y parasimpáticos vamos a avanzar un poquito para ir aquí lo que les decía lo que explica este de las venas la vena porta ¿no? y miren como la vena tiene comunicación con el sistema de la acigosa arriba ¿no? por acá se desarrollan las varices esofágicas la inervación los ganglios este es el finter esofágico inferior ¿no? hay un cojinete adiposo que sirve de de transición ¿no? cuando esto está muy dilatado se producen las hernias yatales vamos a pasar quiero ir bien trastorno de la deglución y la motilidad esofágica hay disfunción en cricofaringia divertículos esofágicos acalacia espamos esofágicos difusos y hay reflujo esofágico esa es la patología generalmente ¿no? y básicamente los divertículos más que de la disfunción cricofaringia los divertículos farinjo esofágicos los divertículos de senker ¿no? y los pseudodivertículos ¿no? y esto tiene que ver con la disfunción síntomas del divertículo de senker disfagia halitosis ¿por qué? porque en ese divertículo se deposita sangre perdón alimentos ¿no? reuginación de alimentos no digeridos broncoaspiración nocturna neumonía por broncoaspiración el diagnóstico anamnesis exploración física la radiografía contrastada ¿no? o sin contraste ya dibuja el divertículo la endoscopía solo si falla el diagnóstico por radiología ¿no? ven divertículo de senker posterior siempre si es que hay disfunción cricofaringia hay que hacer miotomía cortar el músculo cricofaringio para que dilate y de los divertículos resección o suspensión del divertículo es más miotomía es decir lo podemos estirpar y cerrar o en todo caso cuando está muy complejo lo podemos coger acá y suspenderlo es decir voltearlo y colgarlo acá arriba para que no no quede así como bolsita ¿no? ven divertículo de senker los grados ¿no? los grados la calacia la calacia es una enfermedad producida por disfunción ganglionar sobre todo del esfínter esofaico inferior hay falta de relajación ¿no? y lo que produce que no se relaje ese esfínter abajo y entonces el esófago termina dilatándose ¿no? entonces ese es el problema con la calacia ¿no? la enfermedad de Chagas causada por el tripanosoma cruzi puede haber sintomatología similar ¿no? que en la de Chagas el carcinoma esofágico es 10 veces más frecuente en pacientes con calacia todo lo que retenga alimentos ahí arriba produce potencial de cáncer de esófago síntomas disfagia reurgitación baja ponderal síntomas respiratorios ven acá se produce un espasmo y hay una dilatación hacia arriba en la antigüedad bueno el tratamiento primero médico dilataciones dilataciones ¿no? entonces la etiología es desconocida ¿no? ¿por qué razón ahí es falta de relajación ¿no? y se dilata básicamente este el esófago el diagnóstico con impedancia manometría ¿no? radiografía etcétera ¿no? se puede hacer hay que descartar cáncer también ¿no? tratamiento paliativo imposible restaurar función normal del esfínter esofágico inferior el tratamiento no quirúrgico consiste en dilataciones neumáticas y algunas forzadas ¿no? con rampo que no es tan fácil y si es que se puede dar tratamiento quirúrgico se hace esófago miotomía en la parte inferior del esófago es decir se corta la capa muscular 6 a 8 centímetros hacia arriba recordemos que tenemos una longitudinal externa y una circular interna entonces esa circular interna hay que cortarla pero hay que evitar de dañar la mucosa porque si dañan la mucosa ya la cosa cambia va a fistulizar ¿de acuerdo? entonces esa es la calacia el tratamiento es inicialmente médico el gastroenterólogo dilataciones bien el síndrome de Mallory Weiss y el síndrome de Borjave que se pregunta bastante a veces se me preguntan ¿no? es un desgarro de Mallory Weiss hemorragia gastrointestinal superior aguda que ocurre en la parte inferior de la unión gastroesofágica y generalmente es después de periodos prolongados de vómitos graves y arcadas ¿no? y a veces el desgarro se suele extender hacia abajo es decir son sangrados producidos básicamente por pacientes que están vomitando ¿de acuerdo? pues es un sangrado que sigue a los vómitos básicamente uno llega a la emergencia y puede hacer diagnóstico desgarro o hemorragia síndrome de Mallory Weiss miren estos son los desgarros ¿no? producidos por vómitos violentos ¿de acuerdo? bien ahora el síndrome de Borjave es la perforación del esófago por la misma causa ¿no? ruptura de la pared del esófago generalmente causado por vómitos excesivos en trastorno de alimentación como bulimia ¿no? ocasionalmente puede verse a fuerzas extremas también como tos extrema ¿de acuerdo? puede causar neumomediastino también se llama enfisema mediastínico ¿no? y uno toma una radiografía de pulmones y encuentra aire en el mediastino si es que la historia clínica dice que es vomitador con aire ahí síndrome de Borjave y si es que es sangrado Mallory Weiss ¿de acuerdo? la diferencia ¿no? Mallory Weiss esos esos que lo primero que van a hacer al festejar cuando se levante de la la cuarentena y todas estas normas es a tomar como descocidos ¿no? y después de tanto alcohol van a salir a vomitar a vomitar a vomitar y si sale sangre es porque tienen un mal de Ori Weiss si tienen dolor retroexternal una radiografía aire ahí es que se perforaron van a terminar con síndrome de Borjave claro ¿no es cierto? es fácil de 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 seguir el esófago de Barret ya lo han visto ustedes en gastro saben de que el esófago de Barret son lesiones de la mucosa este del esófago sobre todo del tercio inferior provocada por el metaplasia y el factor básico como es básicamente reflujo del contenido gástrico y biliar hacia el hacia el esófago ¿no? y esto de acá es importante porque ya el esófago de Barret es un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma esofágico lo que hay que saber recordar de anatomía es de que la 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 parte superior del esófago tiene epitelio escamoso debería de seguir escamoso hasta abajo abajo ¿no? de en todo el el esófago pero en el esófago de Barret hay cambio de ese epitelio del esófago inferior empieza a tener ya no un epitelio escamoso sino a tener este un epitelio intestinal ya cuando hay esa conversión de ese epitelio pasa de de escamosos a intestinal ya estamos hablando de cierto grado de esófago de Barret la metaplasia es un la metaplasia es reversible ¿no? en la cual la célula adulta es reemplazada por otra célula adulta eso es metaplasia en cambio la displasia ya también es ya abajo ya cuando se produce displasia esa ya no es tan reversible ya son células con cambios nucleares ¿no? hay plofamorfismo hipercromatismo hay pérdida de la maduración citoplasmática etcétera 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 entonces va avanzando cuando se indica cirugía en el esófago de Barret cuando la esofagitis es sintomática y resistente al tratamiento médico ustedes saben de que el tratamiento de la esofagitis es médico ¿no? gastroquinéticos se le coloca almohadas al paciente evitar tomar café chocolates esas cosas gaseosas también ¿no? y darle este inhibidores de bomba de protones ¿no? estenosis no dilatables neumonitis por aspiración recurrente displasias de bajo grado ¿no? son indicaciones de cirugía de míster es un autor y agrega hemorragia úlceras esofágicas profundas también ¿cuál es la cirugía para el reflujo? básicamente el reflujo se da por pérdida del ángulo de gis o por que acompaña una hernia yatal cuando el esófago está corto hay una hernia yatal y hay pérdida de este ángulo de gis se produce el reflujo la idea de la cirugía es restituir el ángulo de gis ¿qué cosa se hace? se hace una operación que se llama operación de nissen consiste en liberar todos los la curvatura mayor de los vasos cortos una vez que he liberado los los vasos cortos si es que hay una hernia yatal corrijo los pilares y entonces levanto el fondo gástrico levanto y le doy vuelta por atrás como si fuera una chalina miren le doy vuelta por acá y después coso este fondo a la parte de acá de este lado esto es como es normal y así debe de quedar después de la cirugía ven como si fuera tuviera una una chalina un cuello con esto yo logro restituir el ángulo de gis y con eso de ahí se debe de este evitar el reflujo hoy en día jóvenes y esto no lo van a encontrar en los libros una observación que yo estoy haciendo es que hoy en día hay muchas personas que se están haciendo obesos que se hacen la operación de la manga gástrica manga gástrica esta operación de manga gástrica en la cual estirpan gran parte de la curvatura mayor del estómago produce mucho reflujo y entonces van a empezar a aparecer varios pacientes de Barrett después de haberse hecho cirugía de manga cuando hay esofagitis por esta cirugía de manga gástrica lo que hay que hacer es convertir esa manga gástrica a otra operación que se llama Bypass eso lo vamos a ver después pero como le digo van a empezar a aparecer más esto es raro normalmente así nomás no se ve pero yo supongo que van a empezar a aparecer más pacientes esofagitis caustica hay pacientes que tienen ingesta voluntaria con intentos suicidas o en forma accidental con lejía o otras sustancias causticas entonces se produce una esofagitis una quemadura de todo el esófago el tratamiento inicial es básicamente observación se puede hacer endoscopias dentro de las primeras 24 horas iniciales a la valoración ya después está contraindicado porque los riesgos de perforación son mayor entonces básicamente ardor difagia alorrea choque por las quemaduras graves etc hay lesiones una quemadura total y hay grados también a donde quiero llegar yo básicamente de que en el caso de estrechez del esófago igual el tratamiento es dilataciones pero cuando ya las dilataciones ya no son suficientes y como se llama ya no es posible ni siquiera colocar tubos de estén y cosas así porque ya quedó todo estrecho el esófago entonces la cirugía puede aportarle ayuda a los pacientes y en que consiste consiste en tratar de fabricarle un nuevo esófago como a través de transposiciones de intestino generalmente se utiliza intestino grueso puede ser con esto o se puede ascender el estómago es decir se puede llevar el intestino grueso derecho o izquierdo o el el transverso hasta el cuello y de ahí anastomosarlo abajo a un hacia intestinal o al estómago de acuerdo entonces ese es el tratamiento miren el intestino como ha salido hasta acá arriba de acuerdo lo vamos a ver después también más adelante cáncer de esófago ya saben la principal causa de cáncer de esófago se ve con esófago de barrio en nuestro medio en la china es más frecuente los cánceres de tercio superior y se debe aparentemente a que hay la costumbre de ingesta de comida muy caliente y utilizar alimentos preservados o conservados el hábito de fumar también está relacionado con el cáncer de esófago superior es decir de tipo escamoso en cambio el cáncer de barrio es de tipo intestinal es similar al cáncer de estómago el cáncer de esófago es el tumor más frecuente del esófago hay varios subtipos y la idea es el diagnóstico y el tratamiento precoz si es que se encuentra avanzado el pronóstico ya es malo es un cáncer que prácticamente te ahorca y te va a matar por inanición hoy en día se puede utilizar tratamientos paliativos colocando stents ¿de acuerdo? entonces recordemos la parte superior de estas clases el carcinoma de células escamosas que afectan la parte superior de mayor incidencia en raza negra asociado a ingesta de alcohol y tabaco y el adenocarcinoma que está relacionado a reflujo gasto esofágico y esófago de barret ¿de acuerdo? ya poca gente en términos generales fuma ¿no? y el alcohol tiene que ser muy fuerte realmente la cirugía es posible si la enfermedad es localizada 20-30% de todos los pacientes ¿no? si el tumor es grande localizado se puede dar quimioterapia y radioterapia recuerden que los tumores escamosos responden mejor para la radioterapia ¿no? y tratar de bajar vamos a avanzar un poquito terapia con láser la radioterapia se utiliza como terapia neoayudante también a la cirugía ¿de acuerdo? como le digo estirpación del esófago y cuando se trata de cáncer que uno dice bueno y le sacamos el esófago ¿y qué cosa hacemos? varias alternativas una de las más es subir el fondo del estómago hasta acá y anastomosar el esófago con el estómago esa es una opción y la otra opción es utilizar un segmento intestinal ¿de acuerdo? ven acá como se lleva el estómago hasta acá arriba y se hace una píloroplastia para que quede dilatado cuando no se vaya a abrir entonces se puede reconstruir con el estómago y se puede transponer también como decíamos intestino grueso ¿no? colon sobre todo colon transverso que suele ser bastante largo ¿no? ven ya una cirugía el colon esto de acá se pasa por detrás del esternón ¿de acuerdo? esto se hace un túnel detrás del esternón hasta arriba hasta el cuello se envuelve esto en plástico bonito y se pasa y se lleva hasta arriba y arriba hacia anastomosa y acá abajo al estómago se puede utilizar colon transverso dependiente de la cólica media o se puede utilizar dependiente de la de la cólica izquierda con la arteria y esto de acá se sube en forma isoperistáltica y este es anisoperistáltica muy bien jóvenes terminamos preguntas preguntas Ana Lucía ¿estás ahí? Sí doctor dígame preguntas a ver ya saben en caso de esófago de barret o esofagitis siempre y cuando no haya este displasia severa etcétera se puede hacer para la esofagitis la cirugía la operación de Nissen ¿de acuerdo? en el cual se intenta restituir el ángulo de Gis si es que ya tenemos un esófago de barret o un cáncer de esófago el tratamiento si es que es precoz es darle radioterapia quimioterapia cirugía extirpación del esófago y una vez estirpado el esófago ¿cómo se reconstruye? ascendiendo el estómago hasta arriba o utilizando colon para la cirugía muy bien preguntas no hay más preguntas quedó claro es importante jóvenes lo de la cirrosis porque a veces también ignoran ustedes algo tan básico como la fisiología del sistema digestivo y esa sangre pues portal en realidad pues no puede pasar directo porque estaríamos encefalopáticos eso también es por qué razón recuerden que después de una ingesta de una comida copiosa tenemos lo que se llama la marea alcalina ¿no? y la marea alcalina se produce ¿por qué? porque hay hiperproducción de ácido clodirírico en el estómago con lo cual hay cierto nivel de alcalinización de la sangre y nos da sueño pues alcalinizar la sangre nos da sueño y recordemos pues de que el gran trabajo que hace nuestro hígado hay que cuidar nuestro hígado lo primero es de que antes se creía de que no pasaba nada con tener un hígado graso hoy tener un hígado graso está mal hay que hay que hay que hacer ejercicio cuando las personas me dicen pero doctor yo no como mucha grasa no es una cuestión de comer mucha grasa eso le pasa a los pacientes que comen de todas maneras mucho pero sobre todo falta de ejercicio eso es lo que produce más hígado graso si es que uno hiciera más ejercicio excede más actividad física entonces debe de bajar es muy frecuente que un familiar de ustedes se tome una ecografía y le digan esteatosis hepática eso es muy frecuente ok chicos 10 para las 9 si no hay preguntas doctor había visto algunas imágenes sobre cómo se regeneraba el hígado en un paciente que había donado parte de su hígado mi pregunta es si cuando estirpan una parte si es frecuente que se vuelva a recuperar toda esa parte que se estirpó es tanto así la capacidad que se vuelve a regenerar en una semana ya ya no ya no notas ya que que haya hayas este hayas donado nosotros operamos y le dejamos has visto lo que ha operado no es cierto te imaginas el hueco que si si es bien grande le hacemos un control tomográfico en 10 días y resulta que ya está ya está ocupado entonces la capacidad regenerativa del hígado es así pero increíble eso no quiere decir que vayas a chupar como descocido por supuesto no vas a tener cirrótico vas a cuidar tu hígado a partir de ahora los colorantes hay muchas cosas que pueden afectar al hígado doctor una duda disculpe o sea el gol estándar así por así decirlo del tratamiento para cirrosis sería entonces la única la trasplante no es que el grado es avanzado la única solución es trasplante la principal indicación para cirrosis en todo el mundo es cirrosis perdón para trasplante es cirrosis ¿de acuerdo? y la principal causa de cirrosis es virus de hepatitis en América es más hepatitis B en el Perú sobre todo y alcohol es más frecuente en Europa o en Estados Unidos pero acá en nuestro medio no ¿ya? entonces lo importante es que si nosotros nos vacunamos contra hepatitis B estamos evitando un montón de cirrosis muy bien chicos ¿qué tal les fue? bueno los felicito porque creo que a todos les ha ido bien en el examen ¿no? este no ha habido reclamos tampoco así que las preguntas deben de estar bien hechas y lo otro es saber cómo van en sus seminarios y en sus este discusiones de casos clínicos ¿qué diferencia encontrar alguna diferencia en la discusión de casos clínicos en relación a antes a los cursos de medicina o algo así? no quizás cuando llevábamos medicina o sea la discusión o cómo orientaban era buscando como que diagnóstico y bueno lo que me ha gustado de esta de al menos mi docente el doctor este Marlon de mi grupo lo enfoca más que en la parte teórica o sea si se trata la parte teórica pero también lo enfoca en bastante la historia clínica que es lo que debemos buscar y eso es una novedad al menos para mí jóvenes básicamente como yo les decía el cirujano debe ser un internista que opera ¿de acuerdo? este mejor opera el que mejor diagnostica definitivamente ¿de acuerdo? entonces este empezar a hay que hay que tener un amor por el diagnóstico este y el diagnóstico tiene que salir de la historia clínica no puede ser que salga de los exámenes porque indudablemente que sale hay pacientes lo que estamos viendo nosotros la mayoría de tumoraciones en el hígado son asintomáticos y salen en un estudio ecográfico o una tomografía ¿ven? por más historia clínica que le hagas no vas a encontrar nada entonces salen algunos pero eso no debe de ser la norma pues ¿no? la norma debería ser que debemos de buscarle la clínica como les digo aún sale quistes hepáticos y el internista me lo envía al cirujano para que yo opine qué cosa hacer cuando debería saber que la mayoría de quistes simples pequeños no son hallazgos en exámenes y no requieren de ningún tratamiento requieren de cirugía en relación al tamaño ¿no? espero de que esas cosas aprendan y sobre todo los conversatorios clínicos no son simplemente diagnósticos sino también pueden ser terapéuticos o inclusive quirúrgicos ¿ya? ok chicos creo que ya avanzada la hora ya nos estamos viendo el día miércoles ¿ya? creo que el miércoles debe haber pasito creo ¿ah? voy a averiguar o sea post-test ¿no? ¿ya? muy bien si no hay más preguntas hasta aquí quedamos hasta luego doctor una pregunta también se puede usar un gas allayunal para para la anastomosis de la parte proximal por favor el intestino delgado generalmente no se podría tomar el lado derecho con un pedacito de ilio sí pero el intestino delgado tiene una función más importante el intestino delgado tiene la función de absorber todo lo que comemos si es que tú utilizas eso estás dejando de absorber la función del colon transverso y descendente es básicamente de depósito de heces la función del colon derecho es absorptiva absorbe agua ¿no es cierto? entonces y las las arcadas vasculares del intestino delgado son más cortitas no te va a dar mucho pie para subir utilizamos intestino delgado cuando queremos hacer una anastomosis dentro del abdomen con mucha frecuencia pero no llega hasta arriba hasta el esófago no va a llegar ¿ya? en cambio el grueso sí llega esa es la respuesta gracias doctor muy bien chicos ya nos vemos el día miércoles hasta luego muchas gracias doctor doctor gracias doctor hasta luego hasta luego gracias Gracias.